15 segundos en el aire. 15 segundos en el aire. ¿Quién? 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 Vamos allá. Se... Bueno. Bueno. El Torpedo Luis David. La gente de Gabel. Sí, Luisito. Bueno. Bueno. David, el Team Capri. Bueno. Calvin. Bueno. ¿Dónde están las Díos? ¿Dónde están las Díos? Que no se ven. Por ahora. Las Yamaha dominando. Bueno. Las Yamaha Díos. Alante. Volando Luis David. El Chilvisito. Bueno. 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 La Visita del Díos. Bueno. Calvi. El tercero. El cuarto de nuevo. Puente. Bueno. Bueno. la gente de miel y la herrería y la vida y la vida de ti capri le llevo una presión a la primera que es luis david eso es increíble llegó el gualo lo que todo el mundo quería ver la dios cuando la llama dios bueno lo que todo el mundo quería ver la dios cuando la llama dios ayayay bueno 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 ayayay el capo metiendo la presión a erickson el capo metiendo la presión a erickson ahora se cayó el capo se cayó el capo y todavía luis david viene solo mira que guerra ahora ahora es el cholo bueno 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 la categoría pasó la racing pasó la racing ayayayay solo la cazó guineo de nuevo me dios le digo la tegenp el culo de nuevo tengo la tercera en segundo código seguido de nuevo tengo la tercera la tercera de nuevo solo tercero y el cuarto y lo juro y lo juro ¿Quién llegó? ¿Quién de nuevo? El hombre llegó de nuevo, Luis David. Ay, ay, ay. ¡Se preparen! ¡Categoría! ¡Se preparen! Pasó la Racing. ¡No, no, no! ¡Esta ya no me está agrandando! ¡Viene Cholo ahora! ¡Colo! En la segunda. ¡Aguí lo pronto! ¡De cero running! ¡Viene la de Luis! ¡Viene! ¡Viene la bici impresión! ¡Viene la primera vuelta! ¡Ese es justo el Cholo ahora! ¡Es de cero el niño grande! ¡De recta a recta! ¡Le lleva Luis David al pelotón! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Le lleva la vuelta! Solo una segunda. Ya yo pruebo un mecánico grande. ¡Viene la vuelta! la seguridad pasó la race la categoría para la racing y este es el roque rojo hay que agilizar vamos a buscar una amenaza de lluvia última vuelta es una potada de dinero y igual no se rinde la categoría pasó la race ganó igual los chelitos arrastro pero todavía estamos abiertos si todavía alguien quiere hacer un apoyo para que no tienen comida así culmina la categoría pasó la race yo soy muy humilde y cuando hablo de humildad yo hablo esto es Pedro y David el personal pero también nosotros acostumbramos a decir que humilde y y y y y y